el sismo principal fue el 12 de noviembre pasado de 6.9 grados según el obsicori y hasta la fecha ya se registran más de 1200 réplicas los sismos asociados al principal de hace 12 días principalmente tuvieron magnitudes menores a los 4 grados 10 de estos temblores se registraron en las estaciones sísmicas con magnitudes de más de 3.9 grados y principalmente sentidos en jacó parrita y quepos las réplicas que son percibidas por la población en general son si están en reposo las personas si es en la madrugada 3 4 3 5 grados entonces se reportan en el área de esterillos jacó y estas zonas las mayores de 4 grados de 3.9 para arriba si no las han estado reportando sentidos hasta en algunos lugares del valle central lo particular de los sismos que se presentan en el pacífico central donde se da por la placa del coco bajo la del caribe es que cuando se han presentado temblores importantes se generan dupleta floribet vega del obsicori una explicó que el 28 de agosto de 1996 se presentó un sismo de 5.9 grados el 4 de septiembre de ese año se generó otro de 6.2 grados el 10 de agosto de 1999 el proceso sísmico generó uno de 5.1 grados 10 días después el 20 de agosto se sintió otro de 5.7 finalmente el 20 de mayo del 2010 se presentó uno de 6.2 grados y el 30 de mayo es decir también 10 días después se sintió otro de 6.1 grados vega apunta a que no se trata de predicción más bien de estadística de comportamiento de las placas en esa zona que es altamente sísmica recordemos que la zona pacífica de costa rica de la zona con más alta sismicidad es la zona de subducción de la placa coco bajo caribe entonces constantemente está en movimiento llamamos la atención de las dupletas no porque tenga que suceder este sismo pero es una de las posibilidades entonces siempre llamamos a la calma a la gente que esté preparada no porque este sismo tenga o no que suceder sino que siempre o sea es un país donde tiembla mucho y es necesario que siempre tengamos nuestros planes de emergencias el temblor del 12 de noviembre pasado causó de manera indirecta la muerte de tres personas y y y y y y y y y